Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y configurar una alarma despertador aquí en tu celular Xiaomi 13, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será buscar aquí la aplicación del reloj, ¿vale? Abrimos la aplicación y aquí ahora tenemos varias opciones aquí arriba. Ok, como os podéis fijar tenemos varias y la alarma sería la última aquí de la izquierda. Vendrá unas cuantas alarmas ya configuradas de fábrica, ¿vale? Podemos configurar cuantas alarmas queremos y para iniciar una nueva configuración le damos aquí el botón de más. Elegimos la hora en que va a sonar la alarma. Voy a poner las 6 de la mañana. Le damos aquí tono de alarma. Le damos un clic. Podemos elegir el tono de la alarma. Le damos aquí en aplicar el tono que tú quieras. Para escuchar le das un clic, ¿vale? Para elegir una canción como tono de la alarma le damos aquí. Elegir un tono de llamada local. Buscas donde tienes tus canciones, ¿vale? Y podrías elegir una canción como tono de la alarma. Voy a elegir esta. Le doy en ok en la parte derecha de arriba. Le damos permitir, ¿vale? Normalmente la canción la tienes que darle clic en aplicar aquí para que se te aplique la alarma. Entonces aquí ya tengo el nombre de la canción. Va a quedar como tono de la alarma. Le damos en repetir. Aquí tienes que elegir cuantas veces a la semana va a sonar la alarma a esta hora. Una vez, diariamente, que sería de domingo a domingo, de lunes a viernes o personalizado que podrías elegir los días de la semana en que va a sonar la alarma a esta hora, ¿vale? Etiqueta, lo último. Le damos aquí etiqueta. Aquí puedes escribir lo que tú quieras. Cuando suene la alarma, lo que hayas escrito aquí te va a salir en la pantalla del celular cuando esté sonando la alarma, ¿vale? Eh... Vibrar cuando suene la alarma. Esto te recomiendo dejarlo activado. Y para guardar, le damos aquí en la parte derecha y se guarda. La alarma la puedes configurar como tú quieras y desactivarla. Por ejemplo, durante la noche cuando te vayas a dormir, la activas y cuando sea las 6 de la mañana te sonará la alarma, ¿vale? Y nada chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.